Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la tricentésimo octogésimo octava jornada de las mil y una noches. Ella, Chereza Derijo, haciéndome al mismo tiempo cosquillas y pellizcándome y tomando a peso mi mercancía que encontraron enorme y de buena calidad, y en medio de ella no sabía yo lo que iba a hacer de mí, cuando después de vestirme y rociarme con agua de rosas me cogieron del brazo, e igual que se conduce a un recién casado me guiaron a una sala amueblada con una elegancia que nunca sabrá describir mi lengua y adornada de pinturas con líneas entrelazadas y coloreadas de un modo muy agradable, y apenas entré allí vi tendida perezosamente en un lecho de bambú y marfil y vestida con un traje ligero de tela de mosul a la propia dama consabida que estaba rodeada por algunas de sus esclavas. Al verme me llamó haciéndome señas para que me acercara, me acerqué y me dijo que me sentase, me senté. Ordenó a las esclavas entonces que nos sirvieran la comida y nos sirvieron manjares asombrosos, cuyo nombre no podría citar nunca, pues nunca en mi vida los bisemejantes. Comí de algunos para satisfacer mi hambre y después me lavé las manos para comer frutas. Entonces trajeron las copas de bebidas y los pebeteros llenos de perfumes y cuando nos perfumaron con vapores de incienso y benjuy, la dama me sirvió de beber con sus propias manos y bebió conmigo en la misma copa hasta que nos pusimos ebrios ambos. Entonces hizo una seña a sus esclavas que desaparecieron todas y nos dejaron solos en la sala. Al punto ella me trajo hacia sí y me cogí en sus brazos y le serví la confitura para que se endulzase dándole los pedazos de fruta a la vez que el escarchado. Y cuando la oprimían contra mí me sentía embriagado por el perfume de almiscle y ambar de su cuerpo. Creía soñar o tener en mis brazos algún aurí del pasado, del paraíso. Así estuvimos enlazados hasta por la mañana. Luego me dijo ella que había llegado el momento de que me retirara, pero no sin preguntarme dónde vivía. Y cuando le di las indicaciones necesarias acerca del particular, me dijo que me mandaría que me avisaran en el momento favorable y me entregó un pañuelo bordado de oro y plata en el cual había algo atado con varios nudos diciéndome para que compres un pienso a tu burro. Y salí de su casa absolutamente en el mismo estado como si saliera del paraíso. Cuando llegué a la mondonguería donde tenía yo mi vivienda, desaté el pañuelo diciéndome tendrá cinco monedas de cobre con las que al fin y al cabo habrá para comprar el almuerzo. Pero ¿cuál no sería mi sorpresa al encontrar 50 mitcales de oro? Me apresuré a hacer un agujero enterrándolos allí en previsión de días peores y por dos monedas de cobre me compré un pan y una cebolla con la cual hice mi comida sentado a la puerta de mi tripería y soñando con la aventura que me acaeció. A la caída de la tarde fue un esclavito a buscarme de parte de la que me amaba y le seguí. Cuando llegué a la sala en que me esperaba ella, besé la tierra entre sus manos, pero me levantó ya enseguida y se echó conmigo en el lecho de bambú y de marfil y me hizo pasar una noche tan bendita como la anterior. Y por la mañana me dio otro pañuelo de oro y seguí viviendo de tal suerte durante ocho días enteros disfrutando cada vez un festín de confitura seca por una parte y otro de confitura húmeda por otra y 50 mitcales de oro para mí. Y he aquí que una noche me había presentado en su casa y estaba ya en el lecho dispuesto a desempaquetar mi mercancía como de costumbre, cuando de pronto entró una esclava, dijo algunas palabras al oído de su ama y me arrastró vivamente fuera de la sala para llevarme al piso de encima donde me encerró con llave y se fue. Y al poco tiempo oí en la calle patear de caballos y por la ventana que daba al patio vi entrar en la casa un joven como la luna, acompañado por un séquito numeroso de guardias y de esclavos. Entró en la sala donde se llaba la joven y pasó con ella toda la noche entre olgorios, asaltos y demás cosas parecidas. Y yo oía sus movimientos y podía contar con los dedos el número de clavos que sepultaban por el ruido asombroso que cada vez hacían. Y pensaba en mi ánima, ¡oralá! Han instalado en la cama una herrería y debe de estar muy caliente la barra de hierro para que suene de esa manera el yunque. En ese momento de su narración, Cherezade vio aparecer la mañana y se cayó discretamente y yo discretamente guardo silencio, no sin antes invitaros a que me acompañéis en la lectura de la tricentésima octogésima novena jornada de las mil y unas noches. Muchas gracias.